1, 2, 3, 4 El Guasada no dio un puesto de cabeza Si no le gusta odiar nadie le interesa El Guasada no dio un puesto de cabeza Si no le gusta odiar nadie le interesa Palo, palo, palo Palo, bonito Paloe El bebé, response Bonito Paloe Palo, palo Palo, palo Paloa Paloe Hoy la sano dormi, mira tu alsa puesien, esta con maniara , tuции es dentsras hoy la sano dormi, mira tu alsa Si esta compañera no me interesa Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Virgen de alta gracia, compañera mía Tu para tu casa y tu para la mía Virgen de alta gracia, compañera mía Tu para tu casa y tu para la mía Palo, 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 eh Palo bonito, palo, eh Palo, 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 eh Virgen de alta gracia, compañera mía En el hombre de la mar, son el mayor Son los cinco meses el primero del año En el hombre de la mar, son el mayor Son los cinco meses el primero del año Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo, 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 eh Palo, 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 eh Palo, 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 eh Palo, 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 eh Palo, 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 eh Bonita, palo, eh Palo, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!